Y el tono deligerante del señor Donald Trump ha seguido en aumento, precisamente a través de Twitter y en varias declaraciones, ha dicho que está autorizado un memorando para el uso de la fuerza letal por parte de los soldados que ha desplegado en toda la frontera con México. Y si se descontrola la crisis, ha amenazado también con cerrar toda la frontera e incluso todo intercambio comercial. Las palabras del loco de Trump. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.